No quiero estar sin ti, si tú no estás aquí, me sobra el aire, no quiero andar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie, si tú no estás aquí, no se ve, qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas.